¿Qué es la historia de mi familia? creyendo que su abuela era su madre y que su padre era su hermano y esta historia de Joacel de Pralán, que es el abuelo de mi abuela, rondaba la historia de este noble francés que había llegado a Nicaragua y que había sido el padre de toda esta larga y grande familia. Entonces siempre me pareció fascinante la historia y de esas cosas que uno a veces no sabe por qué escribe lo que escribe, es un proceso mágico también. Y se me ocurrió contar esta historia porque empecé a investigar y me encontré que era fascinante todo el periplo que le toma a él. Imagínate, en 1847 empieza esta historia bajo el reinado de Luis Felipe de Orleans y él llega hasta Nicaragua. ¿Cómo llegó hasta Nicaragua? Entonces investigar todo eso fue fascinante y salió esta historia que es una historia como de aventura, de reinvención de la identidad. Bueno, Charles era, se llamaba Charles de Obald, Joacel de Pralán y era un par de Francia. Se había casado con un joven con esta mujer que se llamaba Fanny Sebastiani y había tenido nueve hijos, ¿no? Y la mujer era extraña, la mujer era muy celosa y también había sido madre de nueve hijos, pero tenía una relación muy rara con los hijos. Entonces al padre le tocaba hacerse cargo de la casa, de los hijos, etc. Entonces él contrata a una institutriz que se llamaba Henriette de Lucie de Porte y se va enamorando de ella, ¿no? Y esta institutriz también era rara. Y entonces ella se va considerando como la madre de los hijos, quiere ser la duquesa. Entonces ahí es donde empieza la intriga, ¿no? La intriga de que esta, la Fanny amanece un día muerta, ¿no? Y en un crimen bastante horrible, ¿no? Entonces al duque lo culpabilizan de esto. Él se niega hasta el último momento, ¿no? Y toma arsénico, porque las pruebas lo culpabilizan a él. Entonces, pero el arsénico es muy poquito, entonces no lo mata. Entonces el rey Luis Felipe decide que le va a ayudar a escapar. Entonces entierran un cuerpo que no es el de él y él empieza un viaje de fugitivo. Se tienen que cambiar el nombre, se tiene que cambiar la identidad. Y ella va a parar primero a la isla de White, que es una isla que queda en el Canal de la Mancha, que yo ni sabía que existía hasta que me puse a hacer esta novela. Y ahí vivió y murió, ahí murió mejor dicho la reina Victoria. Y se iba a pasar muchas temporadas ahí. Entonces, y también vivió Lord Tennyson, el poeta, ¿no? Y otra mujer muy interesante que se llamaba Julia Margaret Cameron, que era fotógrafa. Entonces, toda esa historia de la migración también me pareció en estos tiempos. Mira que ahorita en Centroamérica hay un enorme problema humanitario, porque hay una caravana de hondureños que quieren entrar a los Estados Unidos y los han detenido en un puente. Entonces, y ahora en Europa hay tanta migración. Entonces, ¿qué pasa cuando te tienes que reinventar, no? Y Nicaragua también es un país que se hizo con gente que emigró, tanto de España, ¿no? Que se mezcló con la población indígena de Nicaragua, pero también llegaron otros migrantes. Y en el caso de Matagalpa llegaron muchísimos alemanes, franceses, italianos, etc. Bueno, la memoria, yo creo que la memoria es quien somos en cierta manera, pero también es la construcción, ¿no? Una construcción inconsciente, porque nosotros somos parte de toda esa gran línea de gente que estuvo antes que nosotros y de la cual venimos al mundo, ¿no? Eso es otra cosa que es impresionante, desde dónde venimos, ¿no? Y cuánta gente vivió para que nosotros viviéramos. Entonces, esa reconstrucción de la memoria me gustó, ¿no? Me gustó hacerla. Me pareció que era un tema importantísimo para estos tiempos. Bueno, lo que pasa es que él no sabe dónde va a ir a parar, ¿no? No sabe... Él va llevado por circunstancias, primero porque quiere reencontrarse otra vez con la Henriette, ¿no? Que se ha ido a Nueva York. Pero también ahí se encuentra, por ejemplo, cuando se embarca en Liverpool, se encuentra con toda la hambruna de la papa, todos los irlandeses que van para Nueva York. Nueva York es el centro de una gran migración de gente de diferentes lugares. Por ejemplo, Cornelius Vanderbilt, que fue uno de los hombres más ricos en el mundo en ese tiempo, venía de una familia holandesa, ¿no? Hablaba hasta con acento el inglés, ¿no? Y Cornelius Vanderbilt se ingenia de que para la fiebre del oro, que están migrando y se están yendo de la costa este de los Estados Unidos al lado oeste, miles de personas que tienen que bajar hasta la Patagonia, ¿no? Por el Estrecho de Magallanes para volver a subir. Él se da cuenta que en Nicaragua hay un río que desemboca en un gran lago y que del lago al Pacífico había 25 kilómetros. Entonces, como tiene esa mentalidad emprendedora, entonces él crea lo que se llamó la Ruta Accesoria del Tránsito, que fue el origen de un montón de problemas de Nicaragua. Porque por ahí también llegó un filibustero que se llamaba William Walker, norteamericano, que quería anexar Nicaragua a los Estados Unidos. Y que se proclamó presidente de Nicaragua, puso el idioma inglés como idioma oficial, decretó la esclavitud. O sea, es una página de la historia de Nicaragua tremenda y todo Centroamérica se unió contra él, ¿no? Eso también lo tengo en la novela porque hay un incendio. Él incendia la ciudad de Granada antes de irse y deja un rótulo que dice, aquí fue Granada. Sí, bueno, fue un reto también. Pero fíjate que cuando yo estaba pensando cómo cuento esta novela, esas son las cosas también de lo que le llamamos los escritores, el tono, ¿no? ¿Cuál es el tono de esta novela? Y me salió este personaje adentro, ¿no? Me salió a escribir como él y en algún momento pensaba incorporar alguna voz femenina, pero no me salía. Entonces al final es él el que narra toda la novela porque también hay un proceso de perder el poder. El hombre que tiene tanto poder, que tiene esa sensación de su clase, de su nobleza, que nunca le ha faltado nada, que ha vivido en un palacete, de repente él empieza un proceso de humanizarse, ¿no? De darse cuenta cómo vive el resto de la gente y de llegar a un momento en que se vuelve generoso. O sea, él cambia, él tiene un cambio profundo y eso lo lleva a encontrar otro amor y a ser capaz de rehacer su vida de una manera totalmente distinta. Bueno, también como el hombre está determinado por todas las mujeres que lo rodean, ¿no? Y todas las mujeres fuertes que aparecen en la novela que son determinantes en su vida y esa sustitución de la identidad que a mí me ha parecido fascinante porque se está haciendo mucho, ¿no?, en este tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!